¡Suscríbete al canal! Podrías haber aprovechado la situación esta para pedir disculpas y para estar tranquila. Yo sí voy a hacer lo que tú me digas. Pues no te queda. No te quedan años. Estaba echando a estar en mi cielo. ¿Te crees mejor que yo? No, no lo creo. Porque a mí me han echado de a ti. No, no lo creo. No soy, no soy. Por lo menos tengo mejor interior que tú. Por supuesto, claro. Lo mismo que decía tu madre. Tienes el interior súper limpio. No te pases ni un pelo, ¿eh? Con mi madre. No te pases ni un pelo. ¿Vale? No te pases ni un pelo y a mi madre no la nombres. Qué traición. La vuestra continuada. Sí, claro. Así sois tan valientes con otros. Ah, no, que os hacéis caca. Dime, ¿con quién? Creo que os ha salido otro pelito en la barba de los machote que sois. Pero a mí me quiere prácticamente toda la casa. Yo no tengo problemas con nadie. ¿Quieres un premio, un pin? Perfecto. ¿Me venís todos a contar lo que opináis a Dara? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo hablo contigo porque por lo menos contigo se puede mantener una conversación. Para él estaba muerta, me ha dicho en inglés. Dara, ¿is that? Para mí. Entonces yo le he dicho... ¿En serio? Sí. ¿Estás muerta? Para mí. Pero yo creo que es algo... No es por excusarle, porque a mí los gemelos también... Mira, es que, Miguel, o sea, yo ya estoy cansada de... No, es que son niños, es que son muy inocentes, es que es su primera vez en la tele... Ja, tienen veintipico años ya, son adultos, saben perfectamente lo que hacen. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas. No dudéis en compartir vuestra opinión, que contesto a todas. Dale a like y suscribiros, activando la campanita, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios. Dale a like y suscríbete con campana, para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.